Buenas noches Buenas noches Disculpe No estas muy morro tu para trabajar en el Oxxo No, mi mamá me deja Cuantos años tienes o que? 12 Me das unos condones Unos que? Unos preservativos No, de los otros, de los rojos Por favor Por favor Esto? Si, ah no Me da tambien Unos de estos Nada mas? Y Ahí esta Ahí esta Es todo? Si, cuanto va a ser? Unos 120 120 Que tanto me ves morro? Que tanto me ves morro? Nada No tengo cambio No tiene uno mas chico Señor me lo cobro otra vez No 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 Gracias.